Debí ayer 7-4 suites de la Pizu no tejé a abrir. ¿Te acuerdas de lo que hemos hablado? ¿Cómo lo ves tal ahí? ¿Qué? Lo veo redondo. ¿Lo ves redondo? Sí, con un cristal ahí dentro. No, no, pero el torneo, el torneo. Estamos haciendo aquí un vídeo en la sala de prensa. Espero que vayan a enfocar por aquí para que vean. Aquí tenéis a Kobe. Saluda. Buenas. Y aquí tenéis lo que vemos nosotros, que es la tele, pues... con la imagen de la señal de televisión que están emitiendo. Y por aquí veis a todo el mundo trabajando. Y como ves ahora, después de los pollazos que le acaban de pegar a Pedro... Bueno, está Baceras como hablando. Bueno, el de Pedro creo que está jodido ahora. Le queda pocas cegas. Le va a ir el último caso, incluso se queda. El último de la verdad. Pero bueno, es su especialidad. Es un juego 20 cegas. El juego de Kaop. Es un juego solid y exhausta. Que yo creo que, bueno, puede todavía desmóverse bien. Que con 20 cegas es un juego más aleatorio. Vale. También es cierto. Pero creo que, bueno, supe de like a ver si... A ver si remonta, joder. Para tener españoles en mesa final. Dos. Que... Pues muy bien. Ese es el comentario de Talay. Y Fran, que os saluda. Fran también comenta a veces. Es que está un poco calladito porque... Estoy escribiendo, estoy escribiendo. Jajaja. Jajaja.